...con Pachano el fin de semana. Si vos no tenés humor para jugar en esta cosa de la mediatez, es un problema tuyo, no mío. Yo también hago streaming, y me hago cargo exactamente de todo lo que digo y todo lo que me bardean, porque tengo los cojones para hacerse cargo. Me hago cargo. Ahora, si vos vas a tirar una situación de chusma de barrio y después te haces la ofendida, no, mi amor, hacete cargo de la cagada que dijiste. Me faltan 39 años todavía para aprender todo lo que aprendiste vos. Y bueno, entonces se picó. Tomás algún consejo, eso de tener que pensar antes de hablar, por ahí, sos impulsiva. Sí, obviamente que lo voy a tomar, voy a aprender con el tiempo, pero como él me dijo, tiene 39 años en el medio, yo no tengo 39 años en el medio, entonces obviamente que por ahí tengo que ir aprendiendo con el tiempo, voy a ir aprendiendo con el tiempo, pero sí voy a tomar consejos, voy a traer el rulero que me dijo él, que me hace así, y me lo voy a poner chusma. Y ahí lo chicaniste un poquito. ¿Pensás que tenés crédito para meter la pata por ser nueva? No, 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 para nada no, pero sí, obviamente que si cometo un error, y pido disculpas, porque yo pedí disculpas todas las veces que cometí errores, no tiene que, o sea, él no tendría por qué matarme de repente, creo que tiene que ser un poco más comprensivo con una persona que está empezando. Gracias. No, por favor. Ahora sí, Aníbal Pachano, un Pachano auténtico. Ah, claro. Cuéntame, ¿cómo surge este cruce, Pachano? ¿En dónde estaban? ¿En el debate? No, porque yo hice una nota de, no sé en qué programa fue, porque viste que ella habla y dice cosas de todas las personas, se mete en el barro. Pero como que estuviera en la casa, que es lo que vos le querías decir. Claro, como una vecina tomando mate. Lo que pasa es que vos estás en la puerta de tu casa, que es en el barrio de Corrientes, con la chancleta, con la ojota o la chancleta, y haces cosas de rulero, porque con el tereré vas dándole a la que va enfrente, a la que va del otro lado, vas criticando. Pero eso queda ahí. Claro, y después das la vuelta a la cuadra y seguís dándole al tereré y dale que le va con el cuentito. Entonces nos hizo cargo. Entonces se me contestó, no sé qué. Y después, bueno, fíjate al del barrio. Ella estaba orgullosa de ser de barrio, que discriminabas vos al decirle eso. No, ella, claro, ella toma como que yo discriminé al barrio. Yo nací en un pueblo que se llama Tostado. Imagináte lo que es el pueblo, maravilloso, pero bueno, supongo. Es una metáfora aparte. Es una metáfora. No le andas llamando chisme de acá para allá. Claro, si te gusta ponerte rulero, pero por eso le dije, ponete el rulero y seguiste. Pero te mete en una, Aníbal, que es lo que vienen planteando todos los participantes jóvenes del Bailando, que es que no les tienen consideración a que están recién empezando. La nota de Coty recién terminó con vos no me tenés consideración a mí porque estoy recién empezando. Pero no, señor, no tiene nada que ver. Yo a los 20 años ya hacía de todo en la vida. Entonces me parece que no tiene nada que ver. No, no, pero mirá. Estos chicos subestiman una situación de la vida que me parece que, digamos, no es ninguna nena inocente, es una nena muy inteligente. No, no aceptan las críticas. No aceptan, bueno, eso no aceptan críticas. Para mí quieren decir, 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 pero cuando le decís algo... Eso pueden decir y no, y después... Porque lo primero que te tira por la cabeza es lo de la edad, como diciendo, ay, bueno, vos tenés 39. Siempre es como... Porque la edad, digo, eso pasa también, ¿eh? No, pero hay una diferencia enorme. No quiero hablar mucho de Coty porque vos no sabés mi historia, pero lo que quiero decir es hay una diferencia enorme entre el resto de los participantes jóvenes y Coty. A Coty siempre se la califica muy bien. A los demás le dan con un caño por cómo bailan. El problema con Coty... Pero ella baila bien. Cuando abre la boca... Ella la verdad que es buena. El problema de Coty son las declaraciones, no es el baño. ¿Vos qué querés decir? ¿No la podés meter en el grupete? ¿Que el jurado la protege? No, no, creo que trabaja bien. No, no, nunca estoy criticando. Es funcional. Lo que digo es que el problema del Coty es cuando abre la boca.